Bien contentos, sí, contentos. Por supuesto, los jugadores se han entregado, han hecho un buen trabajo. Tuvimos ahí un bache al final de la liga que nos complicó un poco el pase directo, pero al final salvamos los papeles. Estamos listos para la liguilla, estamos fuertes, nos estamos recuperando a todos o casi todos. Nos queda solamente Parra, que viene de una lesión de larga duración. Y Estefan Medina, que tuvo la fracturita en un metacarpio. Y bueno, pero estamos esperándolo para que llegue para la liguilla. Sí, sí, hay cosas que corregir, por supuesto. Seguimos tomando decisiones en el último tercio que no son las adecuadas. Dejamos pasar muchas ocasiones. Y nos remataron tres veces de cabeza otras veces. Esos son los puntos que hay que insistir en ellos.